Oh-oh-oh-oh-oh Fútbol en la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta pelear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá, no te puedo soportar Dame un beso, dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de hacerla guerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación Oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh Quieres espagueti y yo prefiero la ensalada Somos de comedia americana Amas el deporte, cada vez estoy más vaga Dices cine siempre que yo digo playa No nos gusta pelear Y siempre estamos tirándonos los platos Viva la felicidad Amenazas con marchar A Brasil o Paraguay Dame un beso Dame un beso Perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Olvidémoslo y en paz Dame un beso Dame un beso Después de hacerla guerra haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Esta es la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor Somos dos niños discutiendo sin razón, olvidémoslo y en paz Dame un beso, dame un beso, después de hacerla aguerraremos el amor Es increíble que bien saben las caricias tras la reconciliación Dame un beso, dame un beso, perdóname cariño mío por favor